Mi amor de Santo Domingo Ella no aguanta más, por teléfono me dijo que ella ya no aguanta más Aunque le cause tristeza, no le ocurre la verdad Le dije que me casé y ella se puso a llorar Le dije que me casé y ella se puso a llorar Le dije que me casé por negocio y nada más Pero que mi matrimonio se convirtió en realidad Pero que mi matrimonio se convirtió en realidad Ella dijo que me esperas, que no me olvidas más Y por eso tengo ahora un amor aquí y otro amor allá Y por eso tengo ahora un amor aquí y otro amor allá Ella dice que me esperas, que no me olvidas más Y por eso tengo ahora un amor aquí y otro amor allá Y por eso tengo ahora un amor aquí y otro amor allá Como entre hombres y mujeres, ahora sí te la hay guarda Tengo miedo que me tenga a mí en Puerto Rico y a otro tipo allá Tengo miedo que me tenga a mí en Puerto Rico y a otro tipo allá Y es por eso que mi alma no tiene tranquilidad Dos mujeres en dos países tienen mi felicidad Una me detiene aquí y otra me llama para allá Qué sensación da tener un amor aquí y otro amor allá Qué sensación da tener un amor aquí y otro amor allá Qué sensación da tener un amor aquí y otro amor allá Qué sensación da tener un amor aquí y otro amor allá Qué sensación da tener un amor aquí y otro amor allá Qué sensación da tener un amor aquí y otro amor allá Qué sensación da tener un amor aquí y otro amor aquí y otro amor aquí Qué sensación da tener un amor aquí y otro amor aquí No me esperes más, no vuelvo y no creas que no te amo Por el contrario yo creo que no te dejo de querer Pero tengo mucho miedo que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí lo que hoy me dice de él Dice que ya no le ama aunque tu nombre es muy bueno Que solamente conmigo tú te sientes de mujer Eso es una gran mentira dime a cuánto se lo ha dicho Yo no creo que tú pretendes que te la pueda creer Tengo miedo, mucho miedo que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí lo que hoy me dice de él Tengo miedo que tu amor no sea más que un carousel Y yo solo sea un juguete de tu juego de mujer Y mañana apasionada en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí lo que hoy me dice de él Sí, yo sé que sí Pero así no fue que tratamos Es que es un coro viejo ¡Suscríbete al canal! Tengo miedo que tu amor no sea más que un carousel Y yo solo sea un juguete de tu juego de mujer Y en vez de ser el segundo Aún yo sé el número cien Y mañana apasionada en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí lo que hoy me dice de él Yo contigo no fracaso pues me sobra la experiencia Mis relaciones contigo hasta quitan de llegar Tú eres una mujer casada Te encantan las diversiones Conmigo y con tu esposo Y si en que puedan llegar Tú nunca serás feliz Con un hombre en un hogar Ah, y no creas que no te quiero Es que claro puedo ver Que mañana apasionada en algún cuarto de hotel Alguien le dirá de mí lo que hoy me dice de él En Santa Clara nací En Higüey, la tierra mía Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Aunque siempre fui muy pobre Siempre fui un tipo decente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Pero allí a los campesinos No iba de mal en peor Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Me acuerdo de aquello tiempo Que yo tuve que emigrar Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Me acuerdo que en esos tiempos En la ignorancia vivía Mira usted que confundir Guachimán con policía Mira usted que confundir Guachimán con policía Por sopecha un guachimán El primer día me hizo preso ¿Y para qué me soltara? Tuve que darle cien pesos ¿Y para qué me soltara? Tuve que darle cien pesos Una noche por la muerte Que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Mambo, mambo, mambo Una noche por la muerte Que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá ¿O sería que estaban ciegas? La que me puso mi mamá Las mujeres higüeyanas Un macho que gusta tanto Y dejaron que me marchara Un macho que gusta tanto Y dejaron que me marchara Sé que se van a reír Pero eso a mí no me apura Cuando la limos negrante Señores del santo duda Cuando la limos negrante Señores del santo duda Como si fuera un machín Todas juntas me abrazaban Cuando yo llegué a conocer Qué sorpresa me llevaba El dinero que tenía En el bolsillo no estaba El dinero que tenía En el bolsillo no estaba Y yo que tanto creía Que era un macho que gustaba Y el dinero que tenía En el bolsillo no estaba Y yo que estaba creyendo Que era un macho que gustaba Y el dinero que tenía En el bolsillo no estaba Y yo que estaba creyendo Que era un macho que gustaba Y el dinero que tenía En el bolsillo no estaba Y yo que estaba creyendo Y yo que estaba creyendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasó, pasó, y para qué recordar Lo que pasó, pasó, y para qué recordar Por mí no sienta temor, que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor, que yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche, lo guardo pa' mí solito Lo que pasó aquella noche, lo guardo pa' mí solito Yo no comparto con nadie, un recuerdo tan bonito Yo no comparto con nadie, un recuerdo tan bonito Y lo que pasó, pasó, y para qué recordar Lo que pasó, pasó, y para qué recordar Por mí no sienta temor, que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor, que yo no lo voy a hablar Desde aquella linda noche, no me saluda siquiera Desde aquella linda noche, no me saluda siquiera Te está portando conmigo, despiadada y altanera Que avergüenza de mis besos, pero el recuerdo lleva Que en el fogón de mi amor, jugaste con la candela Que en el fogón de mi amor, jugaste con la candela Lo que pasó, pasó, y para qué recordar Lo que pasó, pasó, y para qué recordar Por mí no sienta temor, que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor, que yo no lo voy a hablar No sienta temor, que yo no lo voy a hablar Lo que pasó, pasó, y para qué recordar Lo que pasó, pasó, y para qué recordar Por mí no sienta temor, que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor, que yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche, pienso que fue una locura Lo que pasó aquella noche, pienso que fue una locura Yo no merezco tu amor, porque no sé de tu altura Si tú no quieres que sepan, que hiciste el amor conmigo No sienta ningún temor, que a nadie yo se lo digo No sienta ningún temor, que a nadie yo se lo digo A nadie yo se lo digo, no sienta ningún temor Me lo llevaré a la tumba, como recuerdo de amor Y lo que pasó, pasó, y para qué recordar Lo que pasó, pasó, y para qué recordar Por mí no sienta temor, que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor, que yo no lo voy a hablar Lo que pasó, pasó, y para qué recordar Y lo que pasó, pasó, y para qué recordar Por mí no sienta temor, que yo no lo voy a hablar Aunque al pasar por mi lado, tú siempre muertes la cara Y aunque te pongas a decir que ya yo no estoy en nada Lo hace por mortificarme Pero tú vivís amargada, ya nadie puede ocultar Que sigues enamorada, ya nadie puede ocultar Que sigues enamorada Quema mi fotografía Quema mi carta de amor Y ser con quien te dé la gana Que celoso yo no estoy Por grande que sea tu pecho Solo tiene un corazón Y en el tuyo va grabado el recuerdo de mi amor En el tuyo va grabado el recuerdo de mi amor Música 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 Los vestidos que tenía No te lo ha vuelto a poner Ahora te cortaste el pelo Eres ya otra mujer Música Si quieres quítate el nombre Píntate de otro color Y a nadie podrá ocultar El recuerdo de mi amor Y a nadie puede ocultar Que por mi sin desamor Música Música A quien le va a hacer creer Que yo no te importo nada En cuestión de ti volver Eres ya fecha marcada Música Por eso yo no me asusto Música Si me niegan la mirada Deme que yo vea en tus ojos Que sigues enamorada Deme que tus ojos digan Que sigues enamorada Música 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 Si buscas tan a prisa El amor de tu vida Solo conseguirás Engañarte tú misma Un amor verdadero Felicidad te impida Pero un amor fingido Te amargará la vida Música Música Si un día amas a alguien Que a ti no te ha de amar No le reproche nada Y déjale marchar Amor no es compromiso Es algo liberal Para no ser felices Tienen que amarse igual Para no ser felices Tienen que amarse igual Por eso es que te digo Con mi buena intención Espera con paciencia Sin desesperación Hallarán este engaño Tristeza y dolor Y tú al fin del camino Hallarás ese amor Y tú al fin del camino Hallarás ese amor Música Música Si buscas tan a prisa El amor de tu vida Solo conseguirás Engañarte tú misma Un amor verdadero Felicidad te impida Pero un amor fingido Te amargará la vida 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 Que amarga la vida De las mujeres que tuve yo no me puedo quejar De las mujeres que tuve yo no me puedo quejar De todas traigo recuerdos que nunca podré olvidar Yo la tuve blanca y rubia también india y morenita Yo la tuve joven y vieja también fea y bonita Las mujeres que yo tuve yo las recuerdo a toditas Las mujeres que yo tuve yo las recuerdo a toditas A las mujeres que tuve siempre las recuerdo yo A las mujeres que tuve siempre las recuerdo yo Pero la que más recuerdo fue la que me traicionó Pero la que más recuerdo fue la que me traicionó Y como yo voy a olvidarla Tú olvidaste la tuya Yo tampoco Yo tampoco A las mujeres que tuve siempre las recuerdo yo A las mujeres que tuve siempre las recuerdo yo Pero la que más recuerdo fue la que me traicionó Pero la que más recuerdo fue la que me traicionó A esa que me traicionó la llevo siempre grabada A esa que me traicionó la llevo siempre grabada Porque me dio la sorpresa cuando menos lo esperaba Porque me dio la sorpresa cuando menos lo esperaba Del agua que más recuerdo es que me traicionó la llevo siempre las recuerdo a toditas Del agua que yo bebí yo no la voy a ensuciar Nadie sabe si algún día me la tendré que tomar A las mujeres que tuve yo no la puedo olvidar A las mujeres que tuve yo no la puedo olvidar Del agua que yo bebí yo no la puedo ensuciar Nadie sabe si algún día me la tendré que tomar A las mujeres que tuve yo no la puedo olvidar De las mujeres que tuve yo no me puedo quejar A las mujeres que tuve yo no la puedo olvidar Después de nuestro divorcio nos volvemos a encontrar Qué alegría veo en tu cara cuánto ha podido cambiar Y tú que siempre creíste que el mundo se iba a acabar Ahora dices que no es tarde para volver a empezar Y tú que siempre creíste que el mundo se iba a acabar Por no ponernos de acuerdo cuánto sufrimos tú y yo Por creer en el destino que ignorancia de los dos Le dimos tiempo al tiempo y en vano el tiempo pasó Siempre estuvimos esperando un amor que no llegó Cuánto sufrimos tú y yo al no saber comprender Por creer que nuestro amor no fue más que un gran papel Ahora tú tienes otro hombre y yo tengo otra mujer Y los dos estamos muriendo por la gana de volver Cuánto sufrimos tú y yo al no saber comprender Por creer que nuestro amor no fue más que un gran papel Ahora tú tienes otro hombre y yo tengo otra mujer Y los dos estamos muriendo por la gana de volver ¡Suscríbete! Caminamos siempre juntos sin poder hacer caminos En vano fue el sacrificio tú conmigo y yo contigo Porque nuestra vida juntos solo fue tiempo perdido Siendo querida por mí y yo por ti siendo querido Porque nuestra vida juntos solo fue tiempo perdido Ha pasado mucho tiempo nos volvemos a encontrar Me dice que tú has cambiado y que me quieres volver Hace una tarde muy linda vayamos a un lugar Vamos no perdamos tiempo la podemos disputar Para así puede mostrarme que ahora sí sabe cambiar Para así tú demostrarme que ahora sí sabes amar Cuánto sufrimos tú y yo al no saber comprender Por creer que nuestro amor no fue más que un gran papel Ahora tú tienes otro hombre y yo tengo otra mujer Y los dos estamos muriendo por la gana de volver Cuánto sufrimos tú y yo al no saber comprender Por creer que nuestro amor no fue más que un gran papel Ahora tú tienes otro hombre y yo tengo otra mujer Y los dos estamos muriendo por la gana de volver Cuánto sufrimos tú y yo al no saber comprender Por creer que nuestro amor no fue más que un gran papel Ahora tú tienes otro hombre y yo tengo otra mujer Y los dos estamos muriendo por la gana de volver Y los dos estamos muriendo por la gana de volver Mi compadre ya sabía que no se iba a curar Compadre venga pa' acá que con usted quiero hablar Yo quiero hablar con usted, decirle de su comadre Quiero que usted me prometa que si yo llego a apartarle Pa' que usted me la mantenga y no me la desampare No se apure mi compadre Váyase usted para el cielo Que a mi querida comadre el problema le resuelvo Que a mi querida comadre el problema le resuelvo Y después de dos semanas mi compadre se murió No se apure mi compadre que a usted la mantengo yo Venga pa' acá mi compadre que a usted la mantengo yo Yo le daba a mi comadre 500 a la semana Y ella inteligentemente a otro se lo prestaba Y ella inteligentemente a otro se lo prestaba Se lo iba apretando al paso, cobrando al 20% Y en el barrio quedan pocos que a ella no le estén debiendo Y en el barrio casi todos a ella le están debiendo Y con el dinero mío mi comadre presta mitad Siempre sentada en un banco chequeando su libretita Siempre sentada en un banco chequeando su libretita Música Ella se lo presta a otro y yo sigo dependiendo De un pequeño chequecito que a mi me paga el gobierno De una pequeña botella que yo cobro en el gobierno Música Y ya de lo que le deben tiene una libreta llena Y ella dice que lo presta porque su dinero es de ella Y ella presta su dinero porque dice que eso es de ella Música Y si le pido prestado siempre reacciona llorando Cuidado que su compadre del cielo no está mirando Cuidado que su compadre del cielo no está mirando Y ahora que estoy mala señores que les encanta A todo ella se lo presta y yo que le di mi cuarto A mi no me quiere dar Lo que ella pone en el banco y no me presta ni me da Lo que ella pone en el banco Porque dice que el compadre del cielo no está mirando Porque dice que el compadre del cielo no está mirando Es un tremendo paquete Lo que ella pone en el banco Y a mi no me quiere dar Lo que ella pone en el banco Que paquete de billetes Lo que ella pone en el banco Y a mi no me quiere dar Lo que ella pone en el banco Y a mi no me quiere dar Lo que ella pone en el banco Porque dice que el compadre del cielo no está mirando Porque dice que el compadre del cielo no está mirando Que linda se ve la novia con su corona de azar En la iglesia las campanas empiezan a respicar Toda la gente del pueblo canta la marcha anunciar La mujer que yo más quiero muy pronto se ha de casar El hombre que está a su lado no podrá ser mi rival Aunque ya su amor eterno muy pronto le ha de jurar Aunque ya su amor eterno muy pronto le ha de jurar Y esta misma madrugada Fue nuestro altar una cama Único testigo el viento Que se entró por la ventana Y Dios que todo lo ve Celebramos nuestra boda Por las leyes del amor Y Dios que todo lo ve El hombre que está a su lado no podrá ser mi rival Aunque ya su amor eterno muy pronto le ha de jurar Aunque ya su amor eterno muy pronto le ha de jurar Con una segunda boda satisface su ambición Sabe que con su dinero cambiará de posición Y Dios que no tengo nada solo le puedo ofrecer Amor de una y de mil noches que más quiera una mujer Si él será un ala del cielo Que pondrá al mundo a su pie Y a una fuente inagotable Para que calme su amor eterno muy pronto le ha de jurar Para que calme su seno Para que calme su seno Para que calme su sed Para que calme su sed Por la mañana me levanto bien temprano Y la calle camino con amor La belleza que me ofreció la romana Fueron el mejor motivo para escribir mi canción La belleza que me ofreció la romana Fueron el mejor motivo para escribir mi canción Toda esa gente que camina por la calle Blanco, negro, gente de cualquier color En Buena Vista yo vi un lindo paisaje Que no muy lejos del puente parece nacer el sol En Buena Vista yo vi un lindo paisaje Que no muy lejos del puente parece nacer el sol Un barco grande que del muelle se alejaba Se perdió en el horizonte y se quedó en mi corazón El silbido de un tren que se acercaba Con nota desafinada acompañaron mi canción El silbido de un tren que se acercaba Con nota desafinada acompañaron mi canción Toda esa gente que camina por la calle Blanco, negro, gente de cualquier color En Buena Vista yo vi un lindo paisaje Que no muy lejos del puente parece nacer el sol En Buena Vista yo vi un lindo paisaje Que no muy lejos del puente parece nacer el sol Un barco grande que del muelle se alejaba Se perdió en el horizonte y se quedó en mi corazón El silbido de un tren que se acercaba Con nota desafinada acompañaron mi canción El silbido de un tren que se acercaba Con nota desafinada acompañaron mi canción Porque no tengo dinero Piensan que soy desdillado Piensan que de vuelta muerto Pa' no vivir mal pasando Que ser pobre en esta vida es vivir crucificado Yo que nací en la pobreza y que en ella siempre he estado Puedo decir con certeza que piensan equivocado Que ser pobre no es tan malo cuando uno está acostumbrado Con dinero y sin dinero la felicidad se alcanza Con dinero y sin dinero la felicidad se alcanza El rico con su dinero y el pobre con su esperanza El rico con su dinero y el pobre con su esperanza Que más quiero yo tener que una mujer que me quiera Que me da cambio de nada su amor y su vida entera Que goce mis alegrías y también llore mis penas Que nunca me estés peleando si me bebo una botella Todo el mundo me saluda, amigo por donde quiera Esa vida que yo vivo no es una vida cualquiera Con dinero y sin dinero la felicidad te alcanza Con dinero y sin dinero la felicidad te alcanza El rico con su dinero y el pobre con su esperanza El rico con su dinero y el pobre con su esperanza Con dinero y sin dinero la felicidad te alcanza Con dinero y sin dinero la felicidad te alcanza El rico con su dinero y el pobre con su esperanza El rico con su dinero y el pobre con su esperanza Ser rico es un privilegio y eso yo lo reconozco No desprecio la riqueza ni aunque yo estuviera loco Pero la vida del pobre no es un infierno tampoco Con dinero y sin dinero la felicidad se alcanza Con dinero y sin dinero la felicidad se alcanza El rico con su dinero y el pobre con su esperanza El rico con su dinero y el pobre con su esperanza El rico con su dinero y el pobre con su esperanza Cuando estoy contigo muchachita mía Todos los sonidos tienen melodía La noche está clara, igualito al día Escuchen el aire, es linda poesía Escuchen el aire, es linda poesía Tú tan recaliente, contagia la mía Tú tan recaliente, contagia la mía Y llena mi cuerpo de melancolía Pasó la tormenta que claro es tardía Ahora estoy feliz porque ya eres mía Música Estoy junto contigo y te estoy acariciando Me pasan los días y yo no sé cuándo Y oír de tus labios que al fin eres mía Se llena mi cuerpo de melancolía Se llena mi cuerpo de melancolía No te conocía y te estaba esperando Minuto a minuto miraba el reloj Minuto a minuto miraba el reloj Eres como un ángel que vino del cielo La mujer divina que Dios me envió La mujer divina que Dios me envió Música 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 Dos amigas Señores que yo tengo una mala y otra buena Y los que no la conocen Por eso es que me da pena Dicen que la buena es mala Y que la mala es muy buena Y es por eso que yo digo Señores que me da pena Dicen que la buena es mala Y que la mala es muy buena Y hay buenas que son bien malas Y hay malas que son muy buenas Hay buenas que son muy malas Hay buenas que son muy buenas Hay buenas que son muy malas Hay malas que son muy buenas Música Música La buena nunca está sola Siempre tiene su pareja Le gusta el hombre con cuarto Para que bien la comprenda Ella no busca el amor Siempre y cuando le convenga Es por eso que yo digo Que hay malas que son muy buenas Hay buenas que son muy malas Hay malas que son muy buenas Hay buenas que son muy malas Hay malas que son muy buenas Música La mala siempre está sola Pues le gusta estar frontera Ella no se entrega nunca A un hombre que ya no quiera Solo cuando lleva gusto Hace el amor con cualquiera Y es por eso que yo digo Que hay malas que son muy buenas Hay buenas que son muy malas Hay malas que son muy buenas Hay buenas que son muy malas Hay malas que son muy buenas Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!